La ilusión por ganar algún premio vuelve con la Lotería del Niño. Las administraciones vuelven a tener largas colas para las devoluciones, cobros y compras de décimos. El 6 de enero se celebra este sorteo que reparte 700 millones en premios. De nuevo llegan las colas a las administraciones de lotería. He dado bastantes premios en la pedrea, en las terminaciones del gordo, del segundo premio, del tercer premio, entonces eso está haciendo que haya más movimiento. Devoluciones del sorteo de Navidad. En el 48 me han tocado en cada décimo, que vengo a cobrarlo hoy, 120 euros. Mejor sería todo el número. Y con lo que toca se juega el del niño. No puedo jugar a la lotería, pero en estas fechas pues sí. Yo es que juego la del niño y de Navidad y llevo dos números suscritos todo el año. Tengo el presentimiento que va a tocar y va a terminar también en 8. Menos extendido, pero más posibilidades de ganar, se reparten 700 millones en premios. Tiene más devoluciones, tiene más pedreas. Es que realmente como hay más premios de cuatro cifras, de tres cifras, de dos cifras, entonces así hay más reparto. Los números, como siempre, hay supersticiosos. Seguimos igual que en Navidad, con el 13, el 15. Bueno, este año como ha caído el 48, pues la gente está también, el 48 se nos ha agotado. Bueno, no nos queda ahora mismo tampoco el 17, ha agotado el 19, ha agotado el 0-0. Y con toda la esperanza se vuelva a jugar dos semanas después. Esperanza nunca se pierde, por supuesto, por eso estoy aquí. Pues no pierda la ilusión de que pueda llegar ahora en el niño el premio. Para que el 6 de enero, uno de nuestros décimos sea el premiado.